Mi verano ideal siempre es estar con gente diferente, conocer un lugar mágico, estar con la familia. Obviamente puede ser que el mar es mejor, como es la ocasión de ahora, pero trabajando, para mí el verano me invita mucho a trabajar, siempre estamos en producción en los veranos, entonces me sienta bien el carrocito para cocinar nuevas rolas.